¡Gracias! 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 Como dignamente pudimos haberlo hecho y nos toca replantearnos todas las dos cosechas que hacemos durante el año para poderlo hacer y garantizar la comida de nuestros hijos y de nuestras hijas, pero no porque el Estado esté cumpliendo con esa función social. Y pues es indignante también ver que los recursos públicos se estén utilizando para beneficios personales de políticos que están al frente de cargos públicos y que siguen impunes y siguen libres. Entonces, mientras que los campesinos y las campesinas se están muriendo de hambre en el campo y siguen en extrema pobreza y la otra salida que encuentran es migrar del país porque no hay oportunidades en el país.